bien aquí estoy en el servidor real y aquí tengo dos scripts el primer script es de la creación de esta tabla con varios campos y está sobre esta base puede ser cualquier base yo creo una base de prueba entonces el segundo script es el que hace un while del 1 hasta 8000 y básicamente lo que hace es un simple insert solo hace un insert y por ejemplo si lo ejecuto aquí y se cayó porque tenía seleccionado el 8000 bueno lo vuelvo a ejecutar y vemos que se demora 800 milisegundos lo vuelvo a ejecutar 870 818 871 781 900 800 786 y 794 milisegundos en la máquina real entonces en esta misma máquina real pero dentro de esa máquina real virtualizado tengo este de acá que es exactamente lo mismo bueno aquí tenía un script similar y adicional al insert creo que le había hecho un un selec dejen comentar esa parte de ahí creo que comenzaba desde acá ok si hago esta parte si hago esta parte de aquí lo borro borrarlo ya para que se lo quede el insert lo ejecuto ya se demora mil quinientos 30 setting 2 tenían storing la Kommว 형a de la máquina al final que Dios Brady que hicimos 15B en el papel que se ve Qualcomm que es el 265 milisegundos entonces eso quise select milisegundos este que está aquí borrarlo también bohu lo ejecutar a 1500 milisegundos lo vuelvo ejecutar a 1000 1534 entonces aproximadamente tres veces se demora más en la virtual y esta virtual está configurada en esta misma máquina real si o no entonces que es esta que está aquí sí entonces esto está en una pc pero si yo lo mismo en un servidor en un servidor ya con procesadores intel seón y todo el resultado es el mismo entonces en esta máquina que estoy haciendo la prueba es una que tiene windows 10 pero es lo mismo que si tuviera windows server y un servidor el resultado es lo mismo entonces la idea sería de ver de que en la máquina virtual estos inserts sean si bien es cierto no sé si se puede llegar al mismo tiempo de la máquina virtual pero de que no sea tres veces más lento sino por lo menos dos veces o menos de dos veces sí